¡Suscríbete! 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 Porque no puedo opien�é, la vida canta Aquí no puedo amar, la vida canta O rey difference ofrece una plaza O rey difference ofrece una plaza every alltså 8 ¡Vamos, Peri! ¡Ahora! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! A ver, la chica sotarita que levanta la mano ¡Chica sotarita donde está! ¡Que levanta la mano! ¡Sotira con las manos arriba! ¡Sotira con las manos arriba! ¡Sotira con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y para la patica! ¡Aquí está el grupo Alegría! ¡Sotira con las manos arriba! ¡Vos está corriendo! ¡Que se muevan, si! ¡Que se muevan, que se muevan! ¡Vamos, vamos, búscalo! ¡Campina con Calentera! Vamos a seguir Siempre hay Siempre hay Siempre hay ¡Salimos! 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 Tengo que decidir, la gente no ha visto nada Si no podemos matar, me quiero la matar Tengo que decidir, la gente no ha visto Si no podemos matar, me quiero la matar Tengo que decidir, la gente no ha visto nada Y para mis amigos, Tejada ¿Dónde está la gente linda? Tejada Los amigos, niños ¡Expo! 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 ¡Púsa, púsa, 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 pústalo! ¿Dónde está la gente no espera? ¡Muchas! 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 ¡Aquí está! ¡El grupo! ¡Amería! ¡Y todos los chicos! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!